El doctor Jaime Aristi Escuder, desde Madrid, con su comentario económico. Doctor Jaime, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Ya en el último día de Fitur, la principal feria de turismo de toda la región, pues tenemos para decirle a ustedes que ha sido extraordinario lo que ha sido la promoción de la República Dominicana. Hemos visto por una parte a Francisco Javier García, ministro del turismo, vendiendo el destino y buscando alcanzar los 10 millones de turistas en nuestro país y mejorar significativamente lo que son los 6.500 millones de dólares de ingresos de turismo que recibimos anualmente. Por otra parte, el sector privado, donde tenemos a los hoteleros, ahí encabezados por Frank Rainieri y Punta Cana, pues promoviendo que los tour operadores nos envíen una mayor cantidad de turistas ha tenido un trabajo verdaderamente activo, dinámico, y esto es algo muy positivo para la República Dominicana. Asimismo, otras empresas que ofrecen servicios de apoyo al sector turismo, como es el caso de Arodón, también ha tenido un movimiento muy positivo. Ya vemos algunas líneas aéreas, como es el caso de Iberia, como es el caso de Pagua, que han estado mejorando la cantidad de frecuencias y anunciando que mejoran la cantidad de frecuencias hacia la República Dominicana, lo que significa llevar una mayor cantidad de turistas. Todo esto significa, a su vez, un mayor dinamismo para nuestro país. Eso significa, cuando lleguen todos esos turistas, mayores divisas, eso promueve el crecimiento económico, promueve el valor agregado, promueve el empleo, y todo esto es algo positivo. De tal manera que se ve que este esfuerzo público-privado va a tener un impacto muy positivo sobre el crecimiento económico, sobre el bienestar de la población, y esto es algo que hay que apoyarlo todos desde allá, desde la República Dominicana. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Buenas noches y feliz viaje de regreso a la República Dominicana.